Necesitamos mucho decirlo, pero el cierre de miles de tiendas en los Estados Unidos es una grave señal de que la economía se está desmoronando. La última cadena en anunciar cierres ha sido Rite Aid, que se declaró en bancarrota en medio de demandas por opioides y una deuda creciente. ¿Imaginas ir a trabajar una mañana para descubrir que la tienda que te emplea va a cerrar para siempre? ¿Qué pasaría con tus hijos o con su escuela? ¿Cómo pagarías la renta? Esas dolorosas preguntas se quedarían en el aire sin respuesta. Mientras que el gobierno habla y habla ante los micrófonos sin decir nada, es cada vez más evidente que este será otro año de sacrificios, con los hispanos terriblemente golpeados. El aumento en la cadena de alimentos viene meses atrás en la canasta básica. En la carnicería Rodríguez de Canoga Park se vende menos carne. Y no hay forma de negarlo cuando ni siquiera la tienda de todo a un dólar puede mantenerse en pie. Family Dollar, la cadena de tiendas de descuentos y que son tan recurridas por personas de bajos ingresos, anunció que cerrará casi mil tiendas. ¿Pero cuáles son estas tiendas que van a cerrar? ¿Y qué puedes hacer tú para que la crisis no te golpee con tanta fuerza? Bueno, en este video te daremos todas las respuestas. En los últimos años, la economía estadounidense ha estado enfrentando una grave crisis que ha golpeado duro a las empresas y, más terriblemente, a los ciudadanos. Ya que con esta terrible inflación, cada dólar que ganas debes gastarlo con mucho cuidado. Y más aún cuando hay pocas esperanzas de que los precios bajen este año. Uno de los aspectos más preocupantes ha sido el aumento en el número de quiebras de tiendas en el país. Porque por todos lados estamos viendo estos anuncios de masivos cierres de tiendas, en donde seguramente trabajan muchos latinos, quienes se van a quedar sin empleo de la noche a la mañana. A estas personas sin empleo les tocará pasar noches en vela mientras piensan cómo van a hacer para poner el pan en la mesa. Por eso, el cierre de tiendas significan muy malas noticias. La analista financiera S&P Global Market Intelligence informó un nuevo récord de 59 nuevas declaraciones de bancarrota en marzo, en comparación con un total de 48 en febrero. ¿Y qué termina ocurriendo? Pues que estas bancarrotas llevan al cierre de miles de establecimientos. Y a veces, hasta decenas de miles de personas quedan desempleadas sorpresivamente, teniendo además numerosas deudas y una familia que mantener. Pero veamos a qué franquicias pertenecen estas tiendas que están cerrando sus puertas. En primer lugar tenemos a 99 cents only, cerrando 371. Eso es la totalidad de sus tiendas, es decir, cierran para siempre. Esta cadena de tiendas ha sido conocida por ofrecer un amplio surtido de marcas en distintos rubros como víveres, artículos del hogar y juguetes, entre otros. Y ha anunciado hace poco que, por desgracia, dejará de mantener operativas todas sus tiendas en los próximos días, después de más de cuatro décadas en el mercado. El concepto de este tipo de tiendas se había disparado en la última década, con compañías como Dollar General y Dollar Tree agregando miles de sucursales, a medida que los clientes buscaban opciones de bajo costo. Pero las condiciones económicas han cambiado en los últimos años. La empresa ha dicho que se ha visto afectada por la inflación y las pérdidas de inventario. Antes de seguir, dime, si sigues por aquí, ¿me harías un favor? Ayúdame a darle me gusta a este video, así YouTube te seguirá mostrando excelentes videos como este. ¿Me ayudarías? Sigamos. Además, los consumidores ahora son más cuidadosos en cuanto a administrar el dinero. La gente ahora solo opta por comprar los artículos básicos y de primera necesidad. Así que todos los que se benefician de sus buenos precios y el ahorro que podían obtener, van a tener que despedirse de una empresa que los había ayudado a estirar su dinero por mucho tiempo. La compañía 99 Cents Only tiene presencia en California, Arizona, Nevada y Texas, y cuenta con alrededor de 14.000 empleados. Solo podemos preguntarnos, ¿qué será de esas personas que van a perder su empleo de manera tan repentina? Miles de familias que dependen de estos establecimientos ya estaban vulnerables por la crisis, pero ahora lo estarán todavía más. 99 Cents ya hizo todo lo posible por mantenerse operativo y brindarle las mejores ofertas a su clientela. Después de todo, es entendible que con sus márgenes de ganancia de por sí bajos, sería muy difícil soportar la crisis económica por la que está atravesando el país. Y en segundo lugar, con el mismo formato de negocio, tenemos a Dollar Tree, que también ha hecho declaraciones recientes diciendo que van a tener que cerrar 1.000 locales. De esta cantidad, 970 son establecimientos Family Dollar, mientras que las otras 30 pertenecen a Dollar Tree. Dollar Tree compró Family Dollar en 2015, pero la marca solo les ha generado problemas hasta ahora. Las historias de plagas de ratas, tiendas sucias, criminalidad y problemas de seguridad pública le crearon una muy, pero muy mala fama. Además, los compradores preocupados por su presupuesto ahora tienen más opciones. Esto se debe a un aumento de las compras en línea, así como al crecimiento de otros supermercados de bajo costo como Aldi y Trader Joe's. Dependiendo de dónde vivan los consumidores, pueden ahorrar dinero en alimentos y aún así comprar en un lugar limpio, bien iluminado y agradable. Lo cierto es que a través de un anuncio sobre el informe de sus resultados trimestrales, Dollar Tree declaró que perdieron 1.710 millones de dólares. Y esto resulta sorprendente porque el año pasado, durante el mismo periodo, la empresa reportó un beneficio de 452.2 millones de dólares. Esto evidencia de manera sorprendente el cómo ha avanzado la crisis en tan poco tiempo. Además, según los directivos de Dollar Tree, sus clientelas habituales son personas con bajo nivel de ingresos que han estado presionados por la inflación en los últimos meses, al punto de que han disminuido sus compras. Y si a eso le sumamos que la adquisición de Family Dollar por más de 8.000 millones de dólares le generó a Dollar Tree más gastos que ganancias, no es de extrañar que se hayan visto forzados a cerrar tantas tiendas. En tercer lugar, tenemos a otra conocida cadena que se suma a los cierres masivos. Y no es otra que Macy's. Apreciada por muchos gracias a su variedad de estilos y prendas disponibles en sus tiendas departamentales, ha dado a conocer que cerrarán las puertas de 150 sucursales en Estados Unidos. Esta noticia es realmente alarmante porque llega justo después de que confirmaran el despido de 3,5% de su plantilla laboral. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, aparentemente la causa no es que a las personas ya no les guste la ropa que ofrecen. De acuerdo con el comunicado oficial, todo indica que esta decisión es parte de una estrategia para así revitalizar las relaciones con los clientes, debido a que ahora su intención será darle prioridad a la inversión en las 350 ubicaciones restantes. Esto podría tener sentido ya que buscan acelerar el crecimiento de sus marcas de lujo como Bloomingdale's de ropa y accesorios y Blue Mercury de cosméticos. Sin embargo, desde el 2022 Macy's ha tenido claro que los hábitos de consumo de sus clientes han cambiado, al punto de que prefieren gastar en actividades de ocio como viajar o ir a restaurantes antes que escoger dejar su dinero en una tienda. Y ya que estamos hablando de economía, quédate hasta el final de este video porque te tenemos el tutorial completo de cómo puedes comprar tu casa en Estados Unidos y dejar de pagar renta. Y bueno, la dura realidad es que han registrado unas ventas anuales muy por debajo de las expectativas del mercado, debido a la poca demanda de su ropa y calzado. Tenemos datos que evidencian una caída en los ingresos netos por tarjetas de crédito de hasta un 26%, o lo que es lo mismo, 195 millones de dólares. Los compradores con sueldos bajos simplemente no pueden costear esa ropa a pesar de los atractivos descuentos, cosa que ha generado que las acciones de la empresa se desplomen un 2% y hasta las ventas en línea disminuyeron un 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin duda, Macy's tiene en su contra tanto la crisis actual como un público que quizá ha dejado de interesarse en sus productos. Y la cuarta cadena que está en esta lista es una bastante necesaria para muchas personas, pero debido a un plan de reestructuración, va a continuar con los cierres de tiendas que tenía anunciados desde el año pasado. Hablamos de Ride Aid Pharmacy, que estaría cerrando ahora mismo 59 sucursales, que se suman a las 181 tiendas que cerró entre octubre y diciembre del año pasado. La compañía de Filadelfia, que cumple 60 años en el negocio, ha registrado pérdidas anuales durante varios años y ha estado recortando costos y cerrando tiendas mientras se enfrentaba problemas financieros. También ha dicho que ha tenido que manejar una pérdida neta de unos 680 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024. Con estos últimos eventos, ya no existe duda de que sus tiempos de gloria han quedado en el pasado, puesto que tuvieron que declararse en bancarrota el año pasado. Pero, ¿existe algún motivo conocido además de la crisis? Bueno, según fuentes oficiales, Ride Aid fue sumando muchas deudas producto de varias demandas, en las que se alega su relación con la crisis de opioides en los Estados Unidos. Lo que los empujó más hacia el precipicio fue que en marzo del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en una demanda de denuncia de irregularidades presentada por ex empleados, basándose en la ley de reclamaciones falsas. Los funcionarios federales dijeron en un comunicado que la cadena de farmacias surtió al menos cientos de miles de recetas ilegales de drogas, incluidos opioides. Y, por supuesto, también hay que sumar una caída en el volumen de ventas que han venido teniendo hasta la fecha. La competencia es feroz y para nadie es un secreto que gigantes como Walgreens, CDS o incluso Amazon se han quedado con una porción importante del mercado. Y la última cadena es Walmart, con 10 tiendas en total cerrando sus puertas recientemente. Las probabilidades de que hayan frecuentado alguna de sus tiendas es bastante alta, porque cuando se trata de popularidad, Walmart sigue siendo la mejor opción para muchos. Pero es evidente que las cosas van muy mal dentro de Walmart. Los altos ejecutivos han decidido que estas tiendas no eran lo suficientemente rentables como para mantenerlas funcionando. Y en algunos casos también influyó el hecho de que no pudieron llegar a un acuerdo con los administradores de la propiedad en cuanto a las renovaciones mutuas del alquiler que debían realizar. El cierre de estas tiendas viene sucediendo desde el 2023, cuando 20 negocios en 14 estados fueron cerrados inesperadamente. Y ahora han anunciado que recientemente se dará el cierre de cuatro tiendas ubicadas en California, específicamente en San Diego, El Cajón, West Covina y Granite Bay. También cerrarán sus puertas cuatro de sus tiendas en Chicago, además de una en Maryland y otra en Ohio. En el caso de Chicago, la cadena cerrará la mitad de sus tiendas debido a las crecientes pérdidas operativas. La compañía dijo en un comunicado que, en conjunto, sus ocho tiendas en Chicago nunca han sido rentables desde que abrieron por primera vez hace 17 años, perdiendo decenas de millones de dólares al año. Pero lo que hizo tomar esta decisión ya definitiva ha sido que las pérdidas anuales casi se duplicaron en los últimos cinco años. Walmart se refirió a los empleados diciendo que la decisión de cerrar una tienda nunca es nada sencillo. El impacto es mayor que simplemente cerrar un edificio, pues afecta a las personas que trabajan, compran y viven en comunidades cercanas a sus tiendas. También expresaron que nunca toman los cierres a la ligera. La compañía también anunció que las farmacias de las cuatro tiendas permanecerán abiertas durante al menos 30 días. Aunque no especificó cuántos empleados se verán afectados, Walmart dijo que todos tendrán la oportunidad de trasladarse a trabajos en otras tiendas. Se les pagaría su sueldo hasta agosto, y luego los que tengan que ser despedidos recibirán una indemnización si para entonces no se han transferido a otra tienda. Pero, ¿y qué hay de los clientes? Bueno, el representante de la compañía expresó su gratitud y dijo que continuarán prestando servicio en otras tiendas cercanas en el área, atendiendo a los clientes mediante el servicio de entrega al hogar o negocio. Con esta larga crisis que está atravesando el país actualmente, las grandes cadenas comerciales tendrán que adaptarse a los cambios del mercado y a las expectativas de los consumidores de hoy en día. Una fiel base de clientes espera con ansiedad ver a Walmart y otras empresas similares encontrar soluciones que les permitan atravesar el vendaval y salir al otro lado. Porque además, estas empresas son con frecuencia las primeras que le tienden la mano a un hispano que apenas comienza una nueva vida en los Estados Unidos, ofreciéndole un empleo y un comienzo de estabilidad. Ahora, sabemos que en el contexto económico actual puede resultar difícil mantener un hogar, especialmente para las comunidades hispanas que ven como todo se pone más caro en cuestión de días. Sin embargo, existen ciertas estrategias sencillas que puedes aplicar ahora mismo para recortar gastos y enfrentar estas dificultades de manera efectiva. Primera estrategia, establecer un presupuesto realista. Puede que sin darnos cuenta querramos gastar más de lo que nuestros bolsillos nos permiten, por lo que crear un presupuesto detallado que incluya todos tus ingresos y gastos es una excelente idea. Ajusta tus expectativas en función de la realidad económica actual y asegúrate de no superar el límite de gastos. Segunda estrategia, identificar gastos innecesarios. Si tienes varias suscripciones de entretenimiento, elimina todas las que puedas, aquellas que no son esenciales para tu supervivencia y bienestar. Incluso si estás pagando una suscripción en el gimnasio al que nunca vas, procede a cancelarla y en su lugar busca opciones gratis o de menor costo para ejercitarte. Tercera estrategia, ahorrar energía y recursos. Reduce el consumo de energía en el hogar, haciendo tareas simples como apagar dispositivos en modo stand-by, ajustando el termostato y utilizando luces de bajo consumo. Además, recicla y ahorra agua en el hogar. Y si quieres ir un paso más allá, considera secar tu ropa al aire libre en caso de que eso sea una posibilidad. Cuarta estrategia, comprar inteligentemente. Es un hecho que no podemos dejar de realizar ciertas compras, pero lo que sí podemos hacer es comprobar las ofertas en supermercados y tiendas antes de entregar nuestros bien ganados dólares. Si necesitas renovar cualquier espacio en tu hogar, busca comprar artículos de segunda mano en ventas de garaje o mercados locales. Verás que con la mente abierta podrás encontrar algunos tesoros escondidos que pueden ser de mejor calidad que lo que podrías encontrar en muchísimas tiendas. En momentos de crisis debemos gastar menos, pero eso sí, no olvides cuidar de tres cosas muy importantes para que puedas funcionar y seguir adelante. Estamos hablando de tu salud, tu bienestar emocional y lo social. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Eres genial. Si quieres saber cómo puedes comprar una casa en los Estados Unidos, este seminario que viene te encantará. Hola familia, bienvenidos a este seminario completo de cómo comprar casa, donde vamos a estar explicando cómo tú puedes comprar una casa, no importa en la situación en la que te encuentres. Por ejemplo, si tú eres residente o ciudadano, vamos a estar explicando cómo puedes comprar casa, los programas del gobierno, cómo puedes hacer para que tu enganche sea pagado y para que no tengas que pagar mucho al comprar una casa. Si tienes, trabajas con el número de Lighting, también vamos a estar hablando cómo puedes comprar tu casa con el número de Lighting con sólo 3.5% de enganche. Y si trabajas por tu cuenta y te han dicho que no puedes comprar casa porque no reportas mucho en los impuestos, entonces también vamos a estar hablando acerca de cómo puedes comprar una casa si trabajas por tu cuenta. Entonces vamos a tener tres secciones en este seminario. Lo primero es residentes y ciudadanos. Segundo, vamos a estar hablando de los que trabajan con el número de Lighting. Y tercero, los que trabajan por su cuenta y reportan los impuestos por su cuenta o no reportan impuestos, simplemente ganan en efectivo. Entonces, tres clasificaciones, tres explicaciones en este video. Si tú quieres adelantarle a donde te corresponde a ti, pues lo puedes adelantar, pero voy a explicar todo acerca de cómo comprar una casa, los programas de ayuda, los enganches y todo lo que necesitas saber para que puedas tomar una decisión y muy pronto ya estés en tu casa. Entonces, vámonos rápido a la presentación y vamos a hablar primero acerca de los residentes y los ciudadanos que trabajan con la W2. O sea, tú tienes que ser empleado y vamos a hablar acerca de ustedes. Después vamos a estar hablando acerca de los que trabajan con el número de Lighting, personas que no son ciudadanos, no son residentes, trabajan con el número de Lighting y vamos a estar hablando acerca de eso. También vamos a estar hablando acerca de los que trabajan por su cuenta. Aquí entran los residentes y ciudadanos que trabajan por su cuenta. Si tú trabajas por tu cuenta 1099 y eres Lighting, entonces vamos, tú vas a entrar aquí en esta categoría. Así que vámonos rápido a hablar de los residentes y los ciudadanos. Entonces, la compra de una casa se divide en dos partes muy principales que viene siendo el préstamo y la compra de tu casa. El préstamo, el financiamiento es primero porque necesitas saber varias cosas acerca de la compra de tu casa. Por ejemplo, necesitas saber qué programas hay disponibles para que compres tu casa. Por ejemplo, las ciudades donde vives, el estado donde vives, tienen programas de asistencia para que ayudarte con el enganche, con los gastos de cierre y que puedas comprar una casa. Ahorita vamos a ver acerca, vamos a hablar acerca de los programas, pero primero es el financiamiento. Vas a arreglar todo eso para que sepas en qué programa vas a entrar, cuánto va a ser de enganche, cuánto va a ser tu interés, en dónde te va a quedar tu pago, dónde, qué tipo de casa puedes comprar y qué áreas, porque no todos los préstamos califican para todas las casas. Entonces, son muchas cosas que vamos a estar cubriendo y en la compra de una casa, pues necesitas saber esas cosas primero antes de que vayas a buscar casa. Ahora, muchas personas dicen, yo quiero ver casas primero y ya si me gusta, pues ya la compro. Pues no funciona así en la mayoría de los casos. Si tú eres una persona sobre calificada, ganas muy bien, no tienes ninguna deuda, tu puntaje de crédito está por los 800 y tú sabes que tú, a ti te ofrecen todo cuando vas a querer comprar algo, pues bueno, lo puedes hacer de esa manera, ir a ver las casas y después aplicas por el préstamo porque tú ya sabes que te lo van a aprobar, pero el 98% de las personas, casi todos, necesitan primero agarrar su financiamiento, ver todos los detalles del financiamiento y después ya pasar a la segunda etapa que es buscar la casa y comprar la casa. Entonces, vámonos a lo que sigue. Las opciones para el préstamo. Vamos a hablar primero del financiamiento. ¿Cuáles son tus opciones? Para comenzar, vamos a hablar de las ayudas. Todas las ciudades, bueno, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos, ciudades grandes y los estados dan ayudas para que la gente compre casa. De la manera que ellos pueden hacer esto es de que los estados, aunque tú no lo sientas y no lo veas así, cada uno de los estados está en competencia económica contra los demás estados. O sea que todos quieren que haya movimiento, que se active la economía, que haya más dinero entrando. Recuerda que Estados Unidos es un país capitalista que quiere que se mueva la economía y de la manera que se mueve el dinero, pues es creando trabajos. Cuando estadísticamente cada vez que se venden dos casas, cada vez que se construyen dos casas nuevas o se venden dos casas, se crean nueve empleos. Entonces al gobierno, nueve empleos así, entonces al gobierno le conviene que la gente siga comprando casa para que el dinero se siga moviendo. Y también a nosotros nos conviene como compradores de casa porque las casas siguen subiendo y han subido desde que tenemos el historial de los precios de las casas en los años 1920. Las casas han venido subiendo muchísimo, muchísimo y siguen subiendo de valor. Hubo una pequeña caída en el 2008-2009 y después se repusieron las casas. Para el 2012 ya estábamos otra vez recuperados. Ahorita lo mejor en algunas ciudades está sucediendo lo mismo, donde está habiendo un pequeño declive, pero eso es temporal. Para el otro año, en dos años ya estamos recuperados y seguimos avanzando en estos precios de las casas. Entonces a los estados les conviene que se mueva mucho el comercio de las casas porque eso genera más dinero y por eso dan ayudas. Por ejemplo, el estado de California tiene una ayuda que te ayuda hasta el 20% para comprar tu casa o máximo 150 mil dólares. Obviamente tiene requisitos, hay que calificar, lo tienen que aprobar a uno para que uno pueda agarrar esas ayudas, pero eso está disponible ahí en el estado de California. También el estado de California tiene ayudas donde te pagan todo el enganche, todos los gastos de cierre. Tiene otras ayudas donde solamente te pagan el enganche, tú cubres los gastos de cierre y tienen otro programa donde te ayudan, donde puedes nada más, lo único que tienes que pagar es el 1% de la casa. Entonces hay muchas opciones en California y ese es un ejemplo. Texas también tiene, Florida también tiene, ayudan con programas del 3, del 4, del 5% para que compres tu casa. O sea, del valor del préstamo ellos te dan hasta el 5%, el 4%, dependiendo el programa en el que tú quieras. Illinois, Nueva York, todos los estados tienen estos programas. Utah tiene este programa. El estado de Washington tiene este programa. Todos estos estados tienen programas porque quieren que la economía se mueva y la gente compre sus casas. Entonces las ayudas están ahí y bueno, de eso primero tienes que aplicar por el préstamo para que veas qué tipos de ayudas para tú calificas. Ahora, segundo, los enganches. Ya hablamos de las ayudas, muchas de estas ayudas te van a cubrir el enganche, pero vamos a suponer que no entras en estos programas y algo sucedió o tú quieres pagar tu propio enganche porque el pago a lo mejor te va a quedar un poco más bajito o cualquiera que sea la situación y tienes que pagar enganche. Entonces estamos hablando de que hay programas donde no tienes que pagar enganches. Por ejemplo, aquí en Texas hay un programa rural donde tú puedes comprar una casa con cero enganche, o sea, te financian el 100% del préstamo. Si la casa cuesta 300 mil, te financian 300 mil dólares. Hay otros programas del 3.5% que son los préstamos FHA, que son muy conocidos y después hay programas donde solamente tienes que pagar el 3% o programas convencionales. Hay otros programas convencionales del 5. Ya arriba del 5 tú puedes poner la cantidad que tú quieras. Ahora, todas estas opciones son si tú vas a vivir en esa casa. Si tú quieres una casa de inversión, ya estamos hablando de algo diferente donde tienes que pagar el 20% para esa casa de inversión y ya he hecho videos acerca de eso. Así que checa aquí el canal en los playlists, en la lista de videos que tengo y ahí vas a ver una lista de videos para inversiones. Entonces, las opciones que hay son muchas como ciudadanos y residentes nos dan muchos beneficios para comprar casa y es la mejor oportunidad que tenemos, los mejores intereses, los mejores enganches, las mejores ayudas. Así que aprovechalas y ahora vamos a pasar a lo que sigue, que bueno, intereses bajos. Los ciudadanos y residentes son los que gozan de los intereses más bajos que hay en el mercado y ahorita vamos a seguir hablando de eso. Ahora, los requisitos. ¿Qué es lo que tienes tú que tener para poder comprar una casa como residente o como ciudadano? Bueno, lo primero es necesitas pruebas de ingresos. Necesitas estar probándole al banco de que tú puedes pagar la casa y ahorita te voy a explicar cómo funciona esa fórmula. Antes de eso, te quiero decir que los programas de asistencia que da el gobierno no son préstamos del gobierno. O sea, que tú no vas a ir a una oficina del gobierno a que te procesen el préstamo. El gobierno no hace préstamos. Tú vas a ir con un con un agente de préstamos a una compañía que se dedica a hacer préstamos para casa. Ellos están certificados por el gobierno y ellos van a aplicar por ti por esa ayuda. Entonces ya agarran la ayuda del gobierno, se la traen para acá y ya te puedes tú comprar casa. Pero no es de que vas a ir a una institución del gobierno y te van a ayudar ahí. No funciona así. El gobierno no se mete. Ellos no te dan los préstamos. Tienes que ir a una institución donde te dan estos préstamos. Entonces necesitas tener pruebas de ingresos. Necesitas tener buen puntaje de crédito. Necesitas tener poquita deuda y necesitas tener un poco de dinero para iniciar la transacción. Entonces vamos a iniciar con pruebas de ingreso. En las pruebas de ingreso vas a necesitar dos años de pruebas de ingreso. Muchos programas te van a pedir tres años dependiendo el programa de asistencia que tú estés utilizando. Entre más te va a dar el programa, entre más ayuda te va a dar el programa, entonces van a pedir un poco más de requisitos. Pero necesitas en general dos años de historial de trabajo. Ahora estamos hablando de que eres residente, eres ciudadano o ciudadano y trabajas para una compañía y te dan la formita W2. Muy bien. Entonces eso significa que tú todos los años haces tus impuestos. Muy bien. Necesitas tener dos años de impuestos y necesitas tener un historial de trabajo de dos años. No importa que si cambiaste de empresa, pero se tiene que ver tu historial de trabajo de dos años. Ahora, si tú tuviste una, a lo mejor no trabajaste por algunos meses, que no sea mucho tiempo ese espacio donde no trabajaste. Muchas veces mucha gente se va de vacaciones a México, se van a su país y no dejan de trabajar. Bueno, que ese tiempo no sea mucho. Regresa a trabajar y debes de tener un historial de dos años, tener tus impuestos de dos años y alrededor de eso pues te van a pedir documentos que puedes obtener, como los salones de cheque, los documentos de los impuestos y te van a pedir toda la papelería. Pero lo importante aquí es de que tengas el historial de dos años de trabajo y que estés reportando tus impuestos y ya de esa manera ellos van a, ellos van a, ya puedes calificar con eso. O sea, ese es un requisito. El otro requisito es de que tu puntaje de crédito esté preferiblemente arriba de 620. Y esto es una regla muy general en todo el país, ya sea en Texas, en Florida, en Nueva York, en Illinois, en California. Los programas de asistencia empiezan arribita de los 620. Por ejemplo, en California, el mejor programa, el que te podrían dar hasta 150 mil dólares para tu casa, en ese programa te piden 660 mínimo. O sea, que debes de tener un buen puntaje de crédito. Pero hay otros programas, la mayoría empiezan de los 620 para arriba y hay programas donde te puedes, puedes comprar casa con 580. Pero ya 580, pues es, van a, va a ser muy limitado lo que tú puedes, lo que puedes comprar, pero sí se puede. 580. Ahora, si tu puntaje está en 550, necesitas trabajar en tu puntaje, necesitas ir a reparación de crédito, ver qué fue lo que pasó. Bueno, tú sabes lo que pasó. Entonces, necesitas arreglar eso, necesitas ir a reparación de crédito o necesitas arreglar tus cuentas, pagar las cuentas, salir de colección, arreglar eso para que tu puntaje se empiece a ir para arriba. Entonces, puntaje de crédito de 620. Muy bien. Ahora, necesitas tener poquita deuda. Y aquí en la poquita deuda, vamos a comparar, vamos a comparar la poquita deuda con tus ingresos. ¿Cuál es la regla? Ponme atención, porque esto es muy importante. De todo lo que tú ganas al mes, con tu esposa, tus hijos, todos los que van a aplicar por la casa. De todo lo que ganan al mes, junta todo lo que ganan al mes y vamos a suponer que ganan 10 mil dólares al mes. Es un ejemplo. Ya sé que me van a poner ahí en los comentarios que sea más realista, que la mayoría de la gente no gana eso, ya sé, pero es un ejemplo. Supongamos que entre tú, tu esposa y tus hijos, que van a aplicar por la casa, ganan 10 mil dólares al mes. Muy bien. Tenemos 10 mil dólares al mes. De esos 10 mil dólares, el gobierno tiene una regla del 50 por ciento, que significa que no quiere el gobierno que ustedes gasten más del 50 por ciento de lo que ganan en cosas a crédito. O sea, si ustedes ganan 10 mil dólares entre todos, el gobierno no quiere que ustedes deban más de 5 mil dólares al mes en cosas a crédito, incluyendo la casa. Entonces, si ganan 10 mil dólares al mes, tenemos 5 mil dólares para trabajar y esos 5 mil aproximadamente, no es no es exactamente 50 dólares. Hay unos programas que suben hasta el 57, otros programas que están al 45 y unos programas muy limitados que están al 40 por ciento, pero aproximadamente va a ser la mitad de lo que ustedes ganan. Entonces, ganan 10 mil. Tenemos 5 mil dólares para trabajar. De esos 5 mil dólares, tienes que tú ya quitarle la deuda que tienes. Por ejemplo, tenemos 5 mil dólares, pero esa familia que va a aplicar el esposo, la esposa y dos hijos, esa familia tienen, están pagando un carro que le sale en mil dólares al mes. Entonces, ya nada más tenemos 4 mil. Muy bien. De esos, este, lo voy a poner aquí, de esos 4 mil, la esposa tiene, está pagando también unas tarjetas de crédito, mueblería que sacaron, etcétera, y ya son otros, otros 500 dólares. Más aparte, tienen un child support de otros 500 dólares y ya son otros mil, entonces les quedan 3 mil dólares. Muy bien. Entonces, ganaban, ganamos 10, nos quedan 5 porque es la regla del gobierno, mil de la troca, mil dólares del child support y las otras deudas a crédito y nos quedan 3 mil. Entonces, esta familia puede calificar para un pago de una casa de 3 mil dólares. Ahora, esos 3 mil dólares te alcanzan para diferente tipo de precio, dependiendo el país, dependiendo los impuestos, dependiendo el interés, dependiendo de muchas cosas. Pero, por ejemplo, 3 mil dólares normalmente te va a alcanzar para una casa entre 300 mil y 500 mil, dependiendo la parte del país donde tú te encuentres. En California, las casas están más caras, los impuestos están más bajos. En Texas, las casas están más baratas, pero los impuestos están más altos. En Colorado, los impuestos están bien bajitos, pero las casas están mucho más altas. Entonces, todo varía, varía demasiado y no te podría decir exactamente para cuánto alcanzarían 3 mil dólares, pero ese es el cálculo que se hace para que, para que cuando tú vas a comprar una casa y de esa manera es de que ellos te van a calificar. Muy bien. Entonces, ya hablamos acerca de la prueba de ingresos, del puntaje de crédito y de la poquita deuda. ¿Por qué es importante la poquita deuda? Porque si tu familia ganan 10 mil, ¿ok? Ganan 10 mil, nada más pueden usar 5 mil y de ahí tienen el carro, child support, deudas, más aparte tienen un montón de tarjetas de crédito, más aparte tienen unas motocicletas, entonces a veces nada más les queda mil dólares para la casa y eso no es suficiente. Ahora, ¿qué pasaría si no tuvieran ninguna deuda? Entonces ya nos regresamos a 5 mil dólares que podían comprar y ya con 5 mil, pues ya pueden comprar una casa de 800 mil, hasta, no sé, un millón de dólares dependiendo la parte del país donde te encuentres. Entonces, ya con 5 mil les alcanza para mucho más, pero si tienen deuda, eso les quita poder adquisitivo, entonces nada más podrían calificar para 3 mil y hay gente que debe todo y no califica para nada, están en negativos y eso es muy importante. Ahora, en estas dos cosas, si tú quieres reparar tu crédito, aquí abajito en la descripción del video tengo un link para que tú consultes y veas cuánto te pueden cobrar para arreglarte tu crédito. Sé que mucha gente tiene mucho miedo de hacer esto, pero si no lo intentas, nunca vas a saber, tu puntaje va a quedar enterrado si no haces nada. Si no haces nada, ahí se va a quedar, nunca vas a poder comprar casa, más vale que pongas manos a la obra y la compañía que tenemos aquí abajo son muy respetuosos, muy profesionales, llevan años en el negocio y tienen muy buena reputación y cobran muy barato y no tan solo eso, sino que hablan español también, entonces puedes ir abajo ahí para que tú consultes con ellos. Ahora, si tienes mucha deuda, si tienes mucha deuda, lo que puedes hacer, supongamos que le debes a todo el mundo, muchas tarjetas de crédito, préstamos personales, si tienes mucha deuda también allá abajito, tengo un teléfono en el que tú puedes consultar para que te eliminen la deuda y te la consoliden en un solo pago, así que puedes consultar también acerca de eso y esos dos son los problemas más grandes que tiene la gente para poder comprar casa y es muy probable que tú tengas también esa situación. Ahora, si todo se ve bien, entonces pasamos a lo que sigue. Para comprar una casa también necesitas dinero. Hablamos de los programas del Estado. Los programas del Estado sí te van a cubrir tu enganche y te pueden cubrir hasta todos los gastos de cierre, pero sucede una cosa, cuando tú obtenes tu preaproba, ese dinero no te lo van a dar a ti. Ese dinero solamente se va a entregar ya que se haga el cierre de la casa, o sea, hasta el último día donde se va a hacer el cierre y hasta el último día donde te entregan las llaves. Antes de eso, tú vas a andar viendo casas con un realtor y si metes tu información aquí con nosotros para que hables conmigo y te dé asesoramiento, te vamos a conectar con un buen, excelente realtor que te ayude en todo esto y vamos a estar ahí pegados en la transacción para que todo salga perfectamente y vas a andar viendo casas. Ya que veas una de las casas, te va a gustar una casa y vas a decir, quiero esta. Entonces, lo que va a suceder es de que tienes que meter una oferta con el dueño de la casa para ver si te la da a ti. Y si el dueño acepta que tú entres en contrato con él o con ella y le compres la casa, entonces tienes que dar un depósito que se llama el earnest money, el dinero de seriedad. Este dinero es un dinero que tú depositas diciéndole al dueño de que estás seriamente considerando comprar esta casa. O sea, es un dinero de seriedad. Con eso tú te comprometes. Acuérdate que ya las palabras salen sobrando. Acuérdate que ya los contratos la gente no los cumple. Entonces, se necesita algo más fuerte que es el dinero de seriedad, un depósito. Dependiendo de dónde tú estás, es el depósito que vas a necesitar. Si estás en California, los depósitos son como de un 3%. Esto significa que si tú quieres una casa de 500 mil dólares, en California necesitas aproximadamente 15 mil dólares mínimo para poder entrar a una casa. Ahora, si tú verdaderamente quieres ganar la casa y hay mucha competencia, entonces tienes que poner más. Estamos hablando de California. En Texas es normalmente el 1% del precio de la casa. Entonces, si la casa cuesta 300 mil, puedes apartar la casa o puedes entrar en contrato con 3 mil dólares. Muy bien. También vas a necesitar dinero inicial para la inspección, para la evaluación y unos gastos que es muy probable que si entras en los programas del gobierno, en el día del cierre, ya cuando te entreguen las llaves, es muy probable que ese dinero se te regrese. Muy bien. Pero inicialmente necesitas tú tener ese dinero en la cuenta de banco. Entonces, en resumen, con los requisitos, tenemos las pruebas de ingreso. Tenemos, necesitas puntaje de crédito arriba de 620, preferiblemente. Necesitas poquita deuda para que te alcance. Y necesitas dinero para iniciar el proceso. Muy bien. Si tú no tienes estos requisitos, pues vamos a empezar a trabajar eso. Es importante que compres tu casa porque recuerda que todo, cada mes que pasa y estás rentando, ese dinero nunca jamás lo volverás a ver. Y ese dinero es muy probable que se esté yendo al pago del préstamo del que te renta. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es simplemente un préstamo que lo vas a sacar tú o lo vas a sacar el dueño que te está rentando. Entonces, ¿a quién quieres pagarle el préstamo? ¿Quieres pagártelo a ti mismo o quieres pagárselo a un extraño, a una persona que tú no conoces, a una persona que se está beneficiando del dinero que tú le estás dando? Entonces, es importante que compres tu casa. Ahora, pasamos al proceso. Muy bien. Seguimos con los residentes, ciudadanos que trabajan con la W2, que son empleados. En este proceso, para comenzar, necesitas conectarte con un realtor para que te enseñe todas las casas, todo el inventario que hay disponible y para que puedas, te pueda abrir las puertas y te pueda dar asesoramiento y te pueda ayudar con los contratos y te pueda ayudar a negociar. Ahora, los realtors tienen muy mala fama y te voy a decir por qué. Los realtors tienen muy mala fama porque para ser realtor es muy fácil, es muy fácil ser realtor. Lo único que tienes que hacer es tomar unas clasecitas, tomar un examen y ya, te dan tu licencia. Entonces, está bien fácil, mucha gente se mete de realtors y la mayoría no saben lo que están haciendo. La mayoría se meten nada más como para ver si ellos pueden ganar mucho dinero, es mucha emoción. Y lo que sucede es que estas personas curiosas que se meten al negocio y no se meten bien como debe de ser, echan a perder, le dan mala fama al negocio. Entonces, sucede mucho de que las personas se van con cualquier realtor que no conocen, ese realtor no los ayuda a negociar, no les muestra bien la casa, no les enseña los problemas potenciales que pueden suceder, no les explica bien cómo funcionan los dineros de depósito y lo que sucede es que la gente ha perdido miles y miles y miles de dólares con este tipo de realtors. Entonces, lo que tú necesitas es un buen realtor con experiencia que pueda asegurar que tu transacción va a estar en la mejor situación. No quiero decir que la transacción va a ser perfecta, porque siempre va a suceder algo, siempre va a haber un problemita que se tiene que arreglar, pero ya que salga ese problema, este realtor debe de tener la habilidad de solucionar este problema. Ahora, ¿cómo puedes tú encontrar un realtor? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es, si tú nos mandas tu información, nosotros vamos a, yo personalmente voy a hablar contigo, voy a hablar de tu situación, voy a ver en qué situación estás, en qué estado estás, en qué ciudad estás, y ya basado en eso, te vamos a recomendar a un buen realtor con experiencia, que tenga ganas, que tenga ánimo de trabajar contigo, y que se dedique a esto tiempo completo, y de esa manera vamos a eliminar a todos los curiosos que andan queriendo hacerla de realtor, y que nada más están, andan echando a perder las transacciones. Entonces, esa es la manera en la que la podemos trabajar, y vas a tener la asesoría mía, y vas a tener la asesoría de un realtor ahí en tu zona, que sabe exactamente lo que está haciendo, y yo me voy a encargar de, pues, de filtrar a estos realtors para asegurarnos de que son personas serias, que han estado en el negocio, y que verdaderamente les importa hacer este trabajo bien. Muy bien, pasamos a lo que sigue. Después de que ya tienes un realtor, el realtor te va a mandar casas, tú vas a poder ver casas en silo, y ya que encuentres unas que quieres ver, le avisas a él, a ella, te va, ya que tú vas a recibir casas de las que el realtor te manda, tú vas a ver casas por tu propia cuenta, y van a empezar a buscar casas. Obviamente el realtor te va a ir diciendo, sí, esta está disponible, esta no está disponible. Lo que sucede es de que los, de la manera que funcionan las ventas de las casas, es de que las personas ponen sus casas a la venta con realtors, la mayoría de las personas, yo diría un 98%, 96%, ponen sus casas a vender con realtors. Los realtors meten toda la información a su asociación de realtors, y ahí llega Silo y saca la información, ahí llega realtor.com y saca la información, ahí llega Trulia y saca la información. Entonces, todas estas plataformas de Silo, de realtor.com, ellos sacan su información de nuestra asociación, y muchas veces no la actualizan como debe de ser. Entonces, tú vas a ver casas en Silo, que le dices a tu realtor, oye, quiero ver esta casa, y tu realtor te va a decir, ya no está disponible, ya se vendió hace dos semanas. Y tú no le vas a creer, porque vas a decir, oye, pero es que aquí me está saliendo, aquí yo lo estoy viendo, que está disponible, le voy a hablar a otro realtor, porque tú no sabes. Y ahí es donde empiezan los problemas en cuanto a la búsqueda. Entonces, tu realtor te va, tienes que confiar en él, en ella, de que te va a decir verdaderamente las casas que están disponibles, y no tan solo eso, sino que ya que salga la aprobación del banco, va, no todas las casas califican para las mismas ayudas. Si tú agarras ayudas del gobierno, necesitas ver esa, qué tipo de ayuda es, qué tipo de programa es, y tu realtor te va a decir, ok, esta casa sí califica para ese programa, esta no, esta sí, esta no, y te va a guiar para que ni tú, ni el realtor anden viendo casas que no califican para nada, y que no vas a poder comprar. Muy bien. Después de eso, pasamos a lo que es la oferta, que es ya lo que tú vas a ofertar por la casa. Si es un mercado donde, que le favorece a los dueños de las casas, entonces vas a tener que ofertar un poquito más, tal vez, vas a tener que poner un poquito más de depósito, pero ahí es donde entra la experiencia del realtor, y por eso te vamos a conectar con un realtor que sí sabe. Ahora, cuando mandas la oferta, también hay otras cosas que hay que considerar como cuánto vas a pedir tú de gastos de cierre, la negociación con el dueño, hay cosas que tú vas a querer que se quieran, que quieran que se reparen, etcétera, y ahí es donde entra tu realtor. Ahora, en mercados, donde, tú como, donde le favorece a los compradores, en ese mercado, vas a tú a poder negociar con el dueño, y bajarles el precio, y eso dependiendo los tiempos, dependiendo los años, eso tú es lo que, lo que debes de identificar, y tu realtor te va a decir, hay mercados como California, Utah, Colorado, Washington, el estado de Washington, que están muy, muy, muy calientes, el asunto, o sea que, le favorece a los dueños de las casas, ellos ponen las condiciones, y tú como comprador, tienes que, bajar tus expectativas, y ofrecer un poquito más, doblegarte, en tu, cuanto, cuanto a la oferta, porque si no lo haces, entonces, los demás compradores, que son más agresivos que tú, van a ganarte la casa, y así puedes andar meses, y no vas a ganar nada, hasta que te des cuenta, y digas, oye, ese es un mercado muy difícil, tengo que ofrecer más, y ya vas a poder comprar tu casa, pero en mercados, y esto, pregúntaselo a tu realtor, en mercados, que le favorecen a los compradores, ahí tú pones las condiciones, ahí tú les bajas el precio, ahí tú negocias con ellos, reparaciones, gastos de cierre, o ayudas, o que te compren una garantía, ahí puedes tú, renegociar, y hacer, básicamente, lo que tú quieras, porque recuerda, si hay 10 casas en venta, y solamente eres tú, el único comprador, el único comprador que hay en el mercado, entonces tienes las 10 casas para negociar, y ahí es donde te va bien como comprador, muy bien, después de eso, tenemos ya el cierre, donde ya, es un proceso, donde empiezas, primero, mandas la oferta, te aceptan la oferta, se va la oferta, a la compañía de título, y después de que se va a la compañía de título, empiezan a transferir el título a tu nombre, y después, empiezan a arreglar el préstamo, se hace la evaluación, se hacen inspecciones, y ya, cuando está todo listo, ya se hace el cierre, y te entregan las llaves, entonces, es un proceso, para llegar al cierre, y ya, después de esto, pues, felicidades, ya tienes tu casa, te van a entregar las llaves, tu realtor, este, pues, ahí va a estar contigo, en el cierre, y, ya vas a tener tu casa, entonces, ahora, que, si quieres tú, si eres residente, o eres ciudadano, y quieres comprar casa, en cualquier parte del país, envíame tu información, voy a ponerla aquí arribita, o, en la descripción del video, hay dos lugares, aquí arribita, o en la descripción del video, y tú, vas a poder, eh, hablar conmigo, te voy a dar una, vamos a hablar de tu situación, te voy a explicar cómo funciona todo, te voy a decir para cuánto calificarías, con la información verbal que tú, que tú me des, y te voy a conectar con un buen prestamista, con un buen realtor, que te ayude a entrar en los programas del gobierno, y que te lleven de la mano, hasta que triunfes, y tengas tu casa, muy bien, entonces, vamos a pasar ahora sí, con el ITIN, el ITIN, si tú trabajas con el número del ITIN, vamos a hablar acerca de esto, y, eh, me voy a ir un poco más rapidito, porque, tal vez tú ya viste la primer sección, pero si no, pues bueno, te voy a explicar todo, así que, vamos a iniciar con el ITIN, igual, para comprar casa, con el ITIN, son, eh, son dos, se, la compra de una casa, se divide en dos partes muy principales, que es el financiamiento, que es primero, el préstamo, y después, la compra de la casa, el financiamiento es primero, porque necesitamos ver los términos del préstamo, necesitamos saber para cuánto calificas primero, necesitamos saber, dónde va a quedar tu interés, dónde va a quedar tu pago, qué tipos de casas van a calificar para este préstamo, y ya, ya teniendo eso, tú vas a poder tomar una decisión, así, de esa manera, este, pues no, no andas a ciegas, lo que sucede ahorita, es de que mucha gente quiere ver las casas primero, y después agarrar la preprobación, pero no funciona así, porque no sabes ni siquiera si esa casa va a calificar, si entra dentro de la zona donde tienes que comprar, entonces, hay muchas cosas que necesitamos saber antes de que compres la casa, y tenemos que arreglar lo del financiamiento, ahora, lo bueno, es de que en el financiamiento no tienes que pagar nada, no estás comprometido con nada, y no te afecta tampoco en nada, entonces, hay que agarrar la preaprobación primero, hay que ver lo del financiamiento primero, y ya después pasamos a lo que es la compra de la casa, muy bien, entonces, ¿cuáles son las opciones con el número de Lighting? Con el Lighting no hay ayudas, y te lo voy a decir bien claro, y no voy a, no voy a maquillar esto, nosotros, yo compré mi primera casa, cuando trabajaba con el número de Lighting, yo era indocumentado, no tenía papeles, yo, ustedes los que han escuchado mi historia, yo vengo de México, vine a Estados Unidos, por el desierto, tres días y tres noches, en el desierto, como Jesús andaba en el desierto, nos quedamos sin comer, en fin, ustedes ya saben, pasé, y estuve aquí de indocumentado, muy bien, en el 2006 compré mi primer casa, como indocumentado, con mil dólares, usando los programas del gobierno, después de eso, vino una caída en el 2008, entró en el 2009, y después en el 2012, ya cuando entró Obama, que por cierto, nosotros los hispanos ayudamos a Obama, a ser presidente, porque anduvimos en las calles, los que se acuerdan, los que se acuerdan, anduvimos en las calles, con playeras blancas, gritando, si se puede, o sea, que si tú eres indocumentado aquí en Estados Unidos, quiero que sepas, que antes de que tú llegaras, a lo mejor, si llegaste después del 2008, nosotros anduvimos ahí en el 2006, en el 2007, marchando por las calles, gritando, si se puede, con unas camisas blancas, para que nos dieran papeles, entró Obama, no nos dieron nada, al contrario, en el 2012, la administración de Obama, quitó todos los programas, que había, para que nosotros, los indocumentados, compráramos casa, muy bien, entonces, en el 2012, Obama, quitó todas las ayudas, y ya, la gente no podía, comprar sus casas, con estas ayudas, del gobierno, gente que, indocumentada, entonces, en lugar de ayudarnos, todas esas marchas, no sirvieron para nada, pero bueno, ya no voy a hablar de política, vámonos, a lo de la casa, y, no hay ayudas, entonces, lo único que quiero que sepas, es de que el gobierno, ya desconectó, a todas las personas, que trabajan con el ITIN, de las ayudas, cuáles son las opciones, las opciones son, enganches del 3.5%, hay un programa, un, no programa, un préstamo, con el 3.5% de enganche, en el cual, tú puedes comprar casa, hay opciones, por ejemplo, en el estado de California, hay credit unions, que prestan con el 5%, con el ITIN, y, hay también, otros préstamos, que te prestan con el 10%, entonces, estas son las opciones, pero el mejor, la mejor opción, es obviamente, este del 3.5% de enganche, ahora, el interés, cómo funciona, tú, recuerda, en el 2012, nos quitaron todas las ayudas, no tan solo, nos quitaron las ayudas, sino que lo hicieron, casi imposible, para que pudiéramos, comprar casa, desde el 2012, para los, a las personas, que no tenían documentos, y trabajan con el ITIN, los préstamos, en lugar de agarrar casa, con mil dólares, ahora necesitan el 20%, o sea, que si la casa cuesta 300 mil, ahora necesitaban, 60 mil dólares, para comprar esa casa, o sea, lo hicieron imposible, no tan solo eso, sino que, el interés, mensual, el interés, la tasa de interés, la, la tienen, al, al 1.5% arriba, para personas, que trabajan con el ITIN, o, o más, hay, hay préstamos donde, por ejemplo, si un ciudadano residente, puede agarrar un préstamo, al 6%, hay préstamos, donde con el, con el ITIN, les cobran hasta el 10%, que estamos hablando, de cuatro puntos arriba, pero normalmente, en este, en este préstamo, que estamos presentando ahorita, está al 1.5% arriba, entonces, nada más, pongan atención a esto, nos quitaron todas las ayudas, y ahora nuestro interés, está arriba, al gobierno, no le conviene, que tú tengas papeles, te lo voy a repetir, al gobierno, no le conviene, que tú tengas papeles, cuando escuchas a los políticos, que te van a arreglar, pura mentira, ellos saben, que no les conviene, que tú tengas papeles, porque en el momento, que tú tienes papeles, entonces, vas a calificar, para todas las ayudas, y, tu interés, tiene que estar, más bajo, lo que significa, que ese dinero, de interés, que pagas extra, todos los meses, va a bajar, hasta dos puntos, y eso significa, 200, 300, 400 dólares, 500 dólares, en casas más caras, entonces, otra cosa, es cuando haces tus impuestos, el gobierno, no te regresa, lo que te tiene que regresar, porque trabajas con el Lighting, yo cuando arreglé mis papeles, fui a hacer mis impuestos, y, y me hicieron los impuestos, me dijeron, te vamos a regresar mil dólares, yo, me puse a revisar los documentos, y me di cuenta, que, no habían cambiado, mi número de Lighting, al número de seguro, que ya tenía, entonces, fui con el señor, de los impuestos, y le dije, oiga, se le olvidó cambiar, mi número aquí, y me dice, ay, sí, déjamelo cambio, bueno, automáticamente, por cambiar el número, Lighting, al número de seguro, ya me dio, aproximadamente, unos mil dólares más, como unos mil 200 más, o sea, que en lugar de darme, mil dólares de regreso, en los impuestos, ahora recibí, como dos mil 200 más, simplemente, porque ahora ya, era yo, residente, entonces, al gobierno, no le conviene, que tú, arregles papeles, y quiero que tengas eso, bien en mente, porque es muy importante, para comprar casa, muy bien, requisitos, para los requisitos, es pruebas de ingresos, de los últimos 12 meses, muy bien, este préstamo, es directamente con el banco, y funciona muy diferente, está, como quien dice, un poquito fuera, de las reglas, del gobierno, todavía está un poco adentro, pero, pero ya pueden ellos, moverse un poquito más diferente, recuerda, para los residentes y ciudadanos, les piden dos años, tú, como, que trabajas con el Lighting, nada más un año, y las pruebas de ingresos, van a ser, los depósitos, que haces, a tu cuenta, de banco, muy bien, número dos, necesitas la identificación, de Lighting, y necesitas, tu tarjet, tu carta, la carta de Lighting, que te mandaron, cuando aplicaste, por ese número, y necesitas una identificación, que puede ser, pasaporte, licencia, matrícula consular, si no tienes el pasaporte, yo te recomiendo, que lo saques, ¿por qué? porque, ya que encuentres la casa, van a meter los documentos, a una compañía de título, que ellos, es muy probable, no saben, trabajar con el Lighting, entonces, te van a pedir tu licencia, cuando les digas, que no tienes licencia, te van a pedir, pasaporte, y si les dices, no, no tengo pasaporte, tengo matrícula consular, la mayoría, de las compañías de título, no te la van a aceptar, si te la va a aceptar, la compañía de préstamos, para darte el préstamo, pero, la compañía de títulos, no te la va a aceptar, entonces, te recomiendo, mucho, de que saques, tú, de que saques, tu pasaporte, muy bien, necesitas, poquita deuda, la fórmula, es la misma, que expliqué, para los residentes, y ciudadanos, pero te la voy a explicar, rapidito, para que me entiendas, supongamos, que entre tú, tu esposa, o tu esposo, y tus hijos, van a comprar una casa, son cuatro ustedes, y entre los cuatro, ganan 10 mil dólares, muy bien, entonces, tenemos 10 mil dólares, para trabajar, de esos 10 mil dólares, hay una regla del gobierno, que no quieren, que tú gastes, más del 50 por ciento, en deudas, a crédito, al mes, entonces, ganas 10 mil, el gobierno, no quiere que gastes, más del 50 por ciento, que vienen siendo 5 mil, entonces, nos quedan 5 mil dólares, esos 5 mil dólares, es lo que tú, puedes utilizar, para comprar una casa, o sea, que ese es el pago máximo, que puedes tener, para una casa, aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito, un poquito menos, entonces, tenemos 5 mil dólares, pero, de esos 5 mil dólares, tienes que quitarle, todo lo que tú tienes, en deudas, si debes una troca de mil, entonces, ya te van a quitar mil, si debes, unas tarjetas de crédito, préstamos personales, y debes otros mil dólares, al mes, o child support, o pagas otras cosas, entonces, ya nada más, te van a quedar, 3 mil dólares, para la compra de tu casa, entonces, entre menos deuda, mejor, y esa, es la manera, en la que ellos hacen el cálculo, supongamos que, ganan 10 mil, entre ustedes, y lo máximo, que ustedes deben, que ustedes pueden comprar, son 5 mil, y supongamos, que no tienen deuda, no tienen ninguna deuda, bueno, entonces, esos 5 mil, es lo que ustedes pueden utilizar, para comprar, una casa, y, para utilizar, para su pago, no significa, que van a utilizar, los 5 mil, significa, que pueden utilizar, aquí, dentro de esos 5 mil, debe de entrar, el pago de su casa, y no puede ser, más, entonces, eso, eso es lo que significa, la poquita deuda, comparada con los ingresos, y, necesitas el 10% de capital, ahora, yo ya te dije, que ahorita, hay un préstamo, que puedes comprar casa, con el IT, con el 3.5% de enganche, ¿por qué estoy diciendo, que necesitas el 10%, bueno, necesitas el 10%, porque, en este préstamo, te cobran gastos de cierre, o sea, que, si tú fueras a comprar una casa, en efectivo, y la casa cuesta 500 mil, entonces, lo único que tienes que pagar, son 500 mil dólares, muy bien, si es en efectivo, ahora, como vas a agarrar un préstamo, por agarrar el préstamo, hay gastos, y te van a cobrar todo, hasta el aire que respiras, cuando estás firmando ahí, el día del cierre, entonces, te van a cobrar, el procesamiento, te van a cobrar los papeles, te van a cobrar la auditoría, te van a cobrar la evaluación, te van a cobrar, el primer año de impuestos, te van a cobrar, el primer año, de la aseguranza, te van a cobrar, un montón de cosas, que son los gastos de cierre, muchos de esos gastos, van a una alcancía, que, donde van a depositar dinero, que se llama el escrow, donde, de ahí van a ir sacando, para pagar la aseguranza, pagar los impuestos, pero, son gastos de cierre, que aproximadamente, equivalen a un 10%, entonces, si quieres comprar casa, con el número de Lighting, necesitas el 10%, está fácil, de calcular este número, si tú quieres una casa, de 300 mil, necesitas, 30 mil dólares, si quieres una casa, de 200 mil, necesitas, 20 mil dólares, si quieres una casa, de 500 mil, en California, necesitas, 50 mil dólares, y con eso, puedes comprar tu casa, ahora, cuál es el proceso, con el número de Lighting, para comenzar, de, si nos mandas, tu información, a nosotros, para conectarte, con este préstamo, de Lighting, no tan solo, te vamos a conectar, con el agente, de préstamos, que procesa estos, y la compañía, que procesa estos préstamos, sino que también, te vamos a conectar, con un realtor, que sabe trabajar, este préstamo, este préstamo de Lighting, es un poco diferente, al que trabajan, los ciudadanos, y residentes, entonces, el realtor, debe de tener experiencia, para que pueda, para que pueda, pues, ayudarte, a comprar la casa, el problema, que ha sucedido, con este préstamo Lighting, es de que los realtors, no saben, cómo manejar, este programa, llevan a la gente, ver casas, que no califican, para este préstamo, y hacen que la gente, pierda sus dineros, de depósito, entonces, es una combinación, entre muchos realtors, que no saben, lo que están haciendo, y como lo mencioné, al principio, para ser realtor, es muy fácil, nada más tienes que tomar, unas clasesitas, y tomar, un examen fácil, y cualquiera, puede sacar su licencia, entonces, hay muchas personas, curiosas, que se meten al negocio, y andan echando a perder, y dándole mala fama, al negocio, entonces, esta, necesitas un realtor, que no tan solamente, conozca, este proceso, de este préstamo, sino que, tenga la experiencia, para negociar, para enseñarte casas, para, para hacer toda la documentación, todos los contratos, y que no pierdas dinero, muy bien, muy importante, no pierdas dinero, pero no te preocupes, si tú mandas la información aquí, no tan solo te comunicamos, con el agente de préstamos, sino con el realtor, también, ahí, en tu zona, número dos, la búsqueda, la búsqueda, tu realtor, te va a mandar casas, y tú puedes buscar casas, en silo, en realtor.com, nada más, o en Trulia, o en cualquier otra página, donde salgan casas, ahora, cada vez que encuentres una, se la mandas a tu realtor, para dos cosas, para que te diga, si está disponible todavía, y que te diga, si califica, para ese préstamo, te tiene que decir, si está disponible todavía, porque, las plataformas, que tú, tienes acceso, como la de realtor.com, y, Trulia, y, estilo, esas, jalan su información, de nuestra información, entonces, lo que sucede, es de que ellos, a veces, su sistema, no actualiza las casas, bien, y, ya pasaron dos semanas, ya se vendió, y todavía aparecen, como que están en venta, entonces, vas a trabajar, con tu realtor, mano a mano, para ver, cuáles casas califican, y cuáles casas, están disponibles, después de eso, vas a mandar la oferta, donde tu realtor, va a llenar, el documento, de acuerdo al préstamo, y por eso, es muy importante, que no te vayas, con otro realtor, tu realtor, tu realtor, si ya tienes un realtor, y no, te ha conseguido, este préstamo, quiere decir, que no conoce, estos préstamos, y quiere decir, que no está familiarizado, con estos préstamos, pues mejor, mándanos la información, nosotros, te conectamos, con los dos, que ya conocen, estos programas, para que no vayas, a perder dinero, y donde pierdes dinero, en la oferta, si ofertas, en una casa, que no califica, vas a perder tu depósito, si ofertas, en una casa, donde, que tiene muchas complicaciones, para que califique, durante la inspección, puedes perder tu depósito, o sea, hay muchas cosas, donde un buen realtor, te va a proteger, para que no, no pierdas, y también, no pierdas tiempo, viendo casas, que no califican, entonces, la oferta, encuentras la casa, mandas la oferta, tu realtor, va a llenar los documentos, y pasamos ya, a lo que es el proceso, del cierre, que básicamente, tú empiezas, empiezas metiendo la oferta, y después, viene la inspección, después viene la evaluación, después, empiezan a procesar, tu préstamo, después, mandas más documentos, firmas unas cosas, hasta que llegas ya, al día del cierre, donde te entregan tus llaves, y, felicidades, ya tienes tu casa, entonces, si tú quieres, comprar casa, con el número, de Lighting, envíame tu información, aquí arribita, o aquí abajito, en la descripción del video, ahí voy a tener el link, para que tú, me mandes tu información, lo que va a suceder, es de que, yo voy a hablar contigo, personalmente, yo te voy a llamar, y personalmente, voy a hablar contigo, voy a ver, tu, el caso tuyo, te voy a conectar, con el agente de préstamos, y, voy a estar en la transacción, hasta que te entreguen, las llaves, en la mano, hace dos años, empecé a promover este programa, y, yo andaba muy ocupado, en lo de las inversiones, comprando tierra, comprando, haciendo muchas cosas, y ahorita, ya pude, desocuparme, ya pude poner, una de esas cosas, en, en autopilot, como le dicen, en automático, y ya, ya tengo tiempo, de atenderlos a ustedes, hablar con ustedes, conectarlos, con ese prestamista, conectarlos, con ese realtor, y, no tan solo eso, sino, yo voy a estar ahí, en, dándoles asesoramiento, hasta que reciban, las llaves, de su casa, y, voy a estar ahí, para ayudar a sus familiares, y conectarlos, con puras personas profesionales, que los puedan ayudar, muy bien, entonces, mándenme su información, y ahora vamos, a, el otro, la otra sección, de residentes y ciudadanos, regresamos con los residentes y ciudadanos, pero ahora, son personas que trabajan, con la 1099, ahora, si tú trabajas, con la 1099, y, tienes el número de Lighting, entonces, te tienes que regresar, a la sección de Lighting, porque eso es lo que, aplica, para ti, residentes y ciudadanos, que es lo que se necesita, igual, la compra de una casa, se divide, en dos partes, muy principales, que viene siendo, el financiamiento, que es primero, y después, la búsqueda, y la compra, de una casa, ahora, cuáles son las opciones, si tú trabajas, por tu cuenta, y reportas, tus impuestos, al IRS, todos los años, y reportas, suficiente, puedes obtener, las ayudas del gobierno, ahora, te voy a decir, la verdad, casi nadie, de los que trabajan, por su cuenta, califican, para las ayudas, ¿por qué? porque no reportan, lo suficiente, por ejemplo, si tú ganas, 200 mil dólares, al año, es muy probable, de que, cuando vas con, el que te hacen, los impuestos, y quieres reportar, 200, te va a decir, ah bueno, pues entonces, vas a pagar, 25 mil dólares, de impuestos, es muy probable, que tú vas a decir, no, mejor, ajustame los números, ponme muchas deducciones, para que nada más, se vea, como que hice 15 mil dólares, entonces, la mayoría, de las personas, que trabajan, por su cuenta, ponen muchas deducciones, para mostrar, un número pequeño, y no pagar, mucho de impuestos, o no pagar nada, o aún, unos hasta reciben, dinero de regreso, porque, están en, sus negocios, están en negativo, entonces, no hay ayudas, normalmente, pero si tú, reportas tus impuestos, lo que es, y reportas, por ejemplo, arriba de 80 mil dólares, arriba de 100 mil, arriba de 200 mil, gross, adjusted gross income, o sea, ganancias netas, después de las deducciones, por los últimos dos años, entonces, si calificas, con las ayudas, pero es muy raro, la verdad, yo diría, uno de 100, calificaría, para las ayudas, así que, si tú calificas, para las ayudas, te recomiendo, que vayas a la primer sección, de este video, donde expliqué, lo de los residentes, y ciudadanos, con la W2, porque eso aplicaría, para ti, pero para todos los demás, que no les gusta, pagar muchos impuestos, aquí nos quedamos nosotros, ¿cuáles son las opciones? tienes una opción, del 3.5% de enganche, que viene siendo, el mismo préstamo, del IT, muy bien, esa es una opción, para ti, o 10% con un banco local, o con una financiera, ahí de tu región, muy bien, puedes utilizar, el préstamo del IT, y eso te va a servir, para ti, o este, ahora, ¿qué otras opciones? los intereses, para ti, van a ser más altos, ¿por qué? porque no pagas, impuestos, como debe de ser, y el gobierno sabe, el gobierno sabe, todo está estructurado, de esta manera, y el gobierno sabe, que no pagamos bien, nuestros impuestos, que ponemos muchas deducciones, y por eso, no nos dan ayudas, y por eso, nos suben el interés, también, mínimo 1.5%, por ejemplo, si un ciudadano, o residente, compra una casa, y el interés, les quedó en el 6%, a ti, que trabajas por tu cuenta, te va a quedar, como al 7.5%, simplemente, porque, no reportas los impuestos, y no, no estás jugando, el juego, que el gobierno, quiere que tú juegues, el gobierno quiere, que le pagues, hasta el último centavo, de ingresos, el presidente Biden, metió un plan, para contratar, 86 mil, agentes, del IRS, 86 mil, agentes, de, de Hacienda, que van a ir, a cobrarle, a personas, como tú, y como yo, que trabajamos, por nuestra cuenta, de hasta el último centavo, de los impuestos, entonces, no tan solo, nos encajan, más interés, sino que, quieren que paguemos, hasta el último, centavo, y, ya vienen por nosotros, así que, agárrate, muy bien, requisitos, pruebas de ingresos, las pruebas de ingresos, van a ser, los últimos 12 meses, de, estados de cuenta, tú vas a entrar, en un programa, que se llama, un, el préstamo, de estados de cuenta, muy bien, puedes comprar casa, si tienes, los últimos dos años, de impuestos, pero, si tienes, esos últimos dos años, como te lo digo, y reportaste suficiente, 80 mil, 100 mil, 200 mil, entonces, puedes regresar, a la primera sección, de este video, pero normalmente, vamos a trabajar, con los estados de cuenta, te van a pedir, 12 meses, de estados de cuenta, el banco va a ver, todos los depósitos, que tú haces, a tu cuenta, mensualmente, van a sumar, los 12 meses, y van a sacar, el promedio, para ver, cuánto ganas tú, por mes, muy bien, de esos, también, te pueden pedir, los últimos dos años, de impuestos, aunque no hayas reportado mucho, y te van a pedir, los estados de cuenta, te van a pedir, que tengas poquita deuda, y eso es lo mismo, que ya expliqué, con, en las primeras dos secciones, de este video, que vienen siendo, si tú ganas, 10 mil dólares, al mes, acuérdate, van a ver, todos tus depósitos, van a ver, cuál es el promedio, que tú depositas, de dinero, al mes, de tu negocio, y van a sacar, el promedio, supongamos, que tú depositas, 10 mil dólares, al mes, entonces, ganas, 10 mil dólares, al mes, de esos, el gobierno, tiene una regla, del 50%, donde solamente, tú puedes utilizar, el 50%, de eso, para comprar una casa, entonces, si ganas, 10 mil, puedes comprar una casa, donde el pago, te salga, en 5 mil dólares, pero espérate tantito, si tú debes, una camioneta, de mil dólares, entonces, te van a quitar, esos mil, si debes, tarjetas de crédito, préstamos personales, y child support, te van a quitar, lo que debas, vamos a suponer, que son mil dólares, y te van quitando, y si debes más, te lo van quitando, y si debes más, te lo van quitando, hasta que ya no te queda nada, para comprar la casa, entonces, si tú quieres comprar casa, es muy bueno, de que elimines, las deudas, y, de esa manera, ya puedes tú, comprar la casa, y esa manera, es la que hacen, el cálculo, 10% de capital, necesitas, mínimo, si quieres entrar, en el préstamo, que utilizamos, para el ITIN, ahí lo puedes, puedes entrar, aunque seas residente, aunque seas ciudadano, el enganche, es del 3.5% de enganche, pero vas a necesitar, este capital, 10% de capital, porque necesitas, cubrir, los gastos de cierre, todos los compradores, tienen dos pagos principales, el enganche, y los gastos de cierre, los gastos de cierre, es para pagar, por el préstamo, por tu pedir un préstamo, te están cobrando, básicamente, por ejemplo, si tú quieres comprar, una casa en efectivo, y la casa cuesta, 500 mil, todo lo que tienes que pagar, son los 500 mil dólares, a lo mejor pagas, 500 mil dólares, más aparte, mil dólares, dos mil dólares, de la compañía de título, cualquier cosita, una inspección, o algo que quieras hacer, pero vas a pagar, los 500 mil dólares, ahora, si estás agarrando, un préstamo, por agarrar este préstamo, tienes que pagar, gastos de cierre, que vas a pagarle, para procesar el préstamo, vas a pagar por, la auditoría, por inspecciones, por la evaluación, vas a pagar, 12 meses, por adelantado, de impuestos, 12 meses, por adelantado, de aseguranza, entonces, esos gastos de cierre, equivalen aproximadamente, el 10% del valor de la casa, si tú quieres comprar una casa de 200, necesitas 20, 300 mil, 30 mil dólares, 500 mil, 50 mil dólares, y así, sucesivamente, el proceso, es el mismo, de lo que ya expliqué, primero, debe de ser un realtor, y en este caso, tiene que ser un realtor, que conozca, este préstamo, porque necesitamos saber, el tipo de casa, no todas las casas, califican para este tipo de préstamo, entonces, necesitas un realtor, profesional, que no tan solamente, sepa, cómo funciona, lo de las casas, sino cómo funciona, este préstamo, ahora, si tú nos mandas tu información, nosotros te vamos a conectar, con la persona de los préstamos, y te vamos a conectar, con el realtor, ahí en tu zona, y es muy importante, que tengas un buen realtor, ahora, después de eso, va a ser la búsqueda, tu realtor, te va a mandar casas, tú vas a ver casas, en silo, en realtor.com, y él te va a decir, dos cosas, si está disponible, y si califica, para tu préstamo, y después pasan, a lo que es la oferta, donde tu realtor, va a negociar, lo de la casa, si es un mercado, que le favorece, a los dueños de las casas, pues entonces, vas a tener que ofrecer más, y vas a tener que, que subir tu oferta, si es un mercado, que le favorece, a los compradores, entonces tú, vas a poder negociar, libremente, después de eso, ya viene el cierre, que básicamente, empieza, empieza desde la oferta, haces la inspección, haces la evaluación, mandas documentos, con el prestamista, firmas aquí, firmas allá, hasta que llegas a la compañía, del título, el último día, y haces tu cierre, y te entregan, ya las llaves de tu casa, y felicidades, ya tienes casa, entonces, cualquier, que sea la opción, envíame tu información, para conectarte, con un buen prestamista, con unos, los programas, que hay disponibles, para todo lo que hay, y también te vamos a conectar, con un excelente, realtor, muchas gracias, déjame tus comentarios, aquí abajito, no prometo, que los voy a responder, porque no tengo mucho tiempo, pero, si me dejas tu información, ahí sí, yo personalmente, voy a estar hablando contigo, y te voy a llevar, de la mano, desde principio a fin, hasta que te entreguen las llaves, y yo te voy a conectar, con los préstamos, con el agente de préstamos, y con el realtor, que te va a ayudar, a comprar tu casa, muchas gracias, por estar viendo este video, si quieres más videos, de este estilo, puedes ir a la lista, la lista de videos, que tengo, aquí en el canal, vete ahí, donde dice playlist, o listas de videos, y ahí vas a ver, las listas que yo tengo, y puedes buscar, la lista de inversiones, si estás interesado, de inversiones, puedes buscar la lista, de cómo comprar casa, o la lista de cómo comprar casa, con el número del IT, así que muchas gracias, por ver este video, y nos vemos, hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!